Bueno, ya iniciamos lo que es el mes de diciembre, sabemos que es una temporada importante, con mucho movimiento y vamos a estar ya con el operativo Guadalupe Reyes, la Cruz Roja Mexicana Matamoros. Ya estamos preparados para este operativo, con las unidades, con el personal y con los insumos que en un momento dado se pudieran llegar a requerir. Sabemos que vamos a tener una temporada muy fuerte, tanto en condiciones climáticas como en lo que son servicios y bueno, esto es algo que también nos ha hecho que volvemos a ver porque los accidentes se nos han incrementado muy fuertemente lo que son los fines de semana y sabemos que al momento que empieza a haber recursos económicos en la zona, pues esto también nos va a hacer que nosotros tengamos más trabajo y empecemos a trabajar sobre lo que son los accidentes, las personas golpeadas que hayan sufrido un asalto.